Estas son las noticias que Tosho te dice sin pelos en la boca. Bienvenidos a Noticias Mundiales por Tosho. En los titulares de hoy, Hosech TV estrella su jet privada a las afueras de Tampico, sale y lezo. Galaxy S6 sabe la vida de un hombre en el atentado de París. ¿Qué? ¿Ah? Este chico estaba hablando por teléfono cuando le dispararon, pero su Samsung Galaxy S6 fue capaz de parar la bala. Explotó directamente en el móvil y el chico salió totalmente ileso. Lo podemos ver en el siguiente video, en el cual nos cuenta lo sucedido y cómo quedó el móvil tras el impacto. Como si nos importara. La resistencia de este Samsung Galaxy le ha salvado la vida a un hombre. De que era herido o fallecido por un impacto de bala en el terrible atentado a Francia. Sus palabras fueron, El celular que recibió el impacto es lo que me salvó. De otro modo, mi cabeza habrá sido volada en pedazos. Afirmó este joven. Lo único que podemos hacer es darle las gracias a Samsung por haber creado un terminal tan resistente, capaz de salvar la vida a las personas e incluso ante este tipo de situaciones. Nunca sabemos lo que vamos a necesitar en la vida y que puede salvarnos o matarnos. Pero sin duda, este terminal, Samsung Galaxy S6, es un salvador. Oficialmente, estoy dentro del tren del mame. Buenas noches.